Este fin de semana, el hijo del diputado local por el Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Avilés, causó polémica al exhibir las fotografías de su viaje a Las Vegas, Nevada. Dichas fotografías muestran cómo Alejandro Jr. recibe el 2016 en Las Vegas, Nevada. En estas imágenes, el joven se puede observar con su champaña, en cuyo fondo se ve un lujoso hotel. El hotel donde se hospedó Alejandro Jr., según las redes sociales, es el área Resor Casino, cuyo costo por habitación ronda entre los cinco y seis mil pesos diarios. Mientras muchos hijos de los funcionarios han exhibido fotografías donde muestran los lujos en los que viven, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en los últimos 20 años los niveles de pobreza en México no han cambiado, debido a la reducida tasa de crecimiento de la economía y la desigual distribución de los ingresos. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social Coneval, Oaxaca es el segundo estado más pobre a nivel nacional. Tuvo un crecimiento de 4.8 por ciento y dos tercios de su población tiene carencias, es decir, 66.8 por ciento durante los últimos seis años.